Saludos cordiales a cualquier ser humano en la Tierra o en el Universo que accede a este video por cualquier medio cibernético. En esta manera del día de hoy quiero hablar de una persona me enteré esta mañana que iba a ser operada, aunque no se mencionó de qué o qué condición o enfermedad tiene, ella ha querido reservarse eso y está en su derecho a ello. Yo quisiera hablar de una señora llamada Laura Rosado. Esa señora es la conductora del programa Fidelity Nocturno, que se da de lunes a viernes por las noches. Y siento pesar porque en el año 2003, en un momento de crisis bien horrible en mi vida, ella me dedicó tres minutos, los tres minutos más felices que yo tuve durante el momento de mi crisis. Ella supo escucharme, supo comprenderme y supo darme un buen consejo. Y realmente pues lamento su enfermedad, lamento lo que ya está pasando. Una persona como ella que debe ser, una persona como ella a quienes los radio oyentes admiramos, a quienes los radio oyentes la amamos, la queremos. A mí me extraño de escucharla en las radios unas noches atrás. Esta mañana me entero por el periódico el nuevo día y por el periódico Primera Ahora, que ella está hospitalizada, iba a ser sometida a una operación que no se reveló de qué naturaleza es. Y realmente pues quiere expresar mi solidaridad con ella. Bueno, ella no sabe quién soy yo. Quizás ella no sabe quiénes son las muchas personas que constantemente la llaman de noche buscando ayuda y buscando su sosiego en momentos difíciles. Pero, y aunque no sé si ella accede a este video, o ella suele ir a YouTube, o ella pueda ver estos videos, te quiero dar las gracias. A nombre de todos los radio oyentes que hemos alguna vez hablado con usted, te queremos dar las gracias. Quiero expresarte mi respeto y mi admiración porque hace 10 años atrás usted evitó que yo hiciera una tontería. Que dentro de mi crisis usted supo dirigirme hacia el camino correcto. Hoy día soy maestro. Y hoy día me siento orgulloso de la decisión que tome, poco después de que hable con usted. Y, aunque para no ser muy largo este video, no quiero hablar de las circunstancias, aparte de que es algo muy personal mío. Y no quiero perjudicar a nadie. Esta gran señora, sinceramente, supo ser oasis en el enorme desierto de mi vida. Y usted es oasis en el desierto de mucha gente. En estos momentos que usted está pasando una enfermedad, nosotros queremos ser el oasis para usted. Queremos ser el público que le hemos seguido por todos estos años y el público que hemos seguido sus consejos. Hemos escuchado su hermosa voz. Hemos visto su hermosa figura y hemos visto su trayectoria en las ondas radiales. De alguna manera queremos agradecerle todo eso. Quizás yo no pueda ir al hospital donde usted está. Quizás mucha gente no puede ir al hospital donde usted está. Pero nuestras voluntades están unidas para que usted sepa que la amamos, la queremos y la queremos de vuelta en las ondas radiales. Y esto yo lo hago a nivel personal. Porque tan pronto leí sobre su enfermedad, su hospitalización y su operación, a mí me denomé pesar. Porque usted tiene mucho que dar. Usted tiene mucho que dar. Usted tiene mucho, mucho, mucho que dar en nuestra sociedad llena de malos ejemplos, llena de personas malvadas, llenas de personas con malas intenciones, llenas de personas que lo que desean es llenar sus bolsillos de dinero, tener placeres con cuantas cosas, tener placeres mundanos y bajos, pensar más que en él y no en los demás. No. Usted ha sido un oasis para todos nosotros. Y yo me agradezco a los blogueros de Puerto Rico a que pongan sus vedas. Esta vedas es un poco más seria porque de verdad que me conmovió lo que le vi esta mañana sobre a Laura Rosado. Desde Ponce, Puerto Rico y a todos ustedes muchísimas gracias.